Diario de un esperista Buenas tardes chicos, que tal, día 24 de abril del año 2019, vamos a realizar una nueva espera Después de las tremendas lluvias y vendavales que hemos tenido, no he podido ni subir al coto para ver como están los puestos Voy a ciegas y obligatoriamente tengo que ir a mirar ahora puestos sí o sí, porque luego viernes y sábado tengo otra vez esperas Por lo tanto, obligatoriamente tengo que ir ahora a los cebaderos y voy apretado de tiempo, no, lo siguiente Porque son las 6 y cuarto ahora mismo y me gustaría estar sentado a las 8 o cosas así en el puesto Por ello, me tengo que dar una prisa tremenda y tengo que ir a mirar si puedo los 3 puestos más el que voy a esperar Evidentemente, o sea, un desplazamiento bastante importante Por ello, sin más dilación, me voy corriendo, corriendo al puesto 1, que es el que más separado está, está al otro lado Le voy a echar un vistazo al puesto 1 y del puesto 1 me iré al resto de puestos dando la vuelta por el otro lado Y a ver cómo será la cosa, porque la verdad es que antes de las lluvias estaba fatal No sé cómo va a estar ahora, comida, no llevo ninguna exageración, llevaré unos 70 kilos de comida o cosas así para repartir Pero claro, de aquí al viernes debería aguantarles 70 kilos en varios puestos y no en todos, porque no en todos habrán comido Así que, bueno, un poco eso es la marcha Hoy vamos al puesto de la tarima a esperar el único que estaba tocado en la última ronda, el único Y crucemos los dedos para que los animales hayan entrado, aunque con este tiempo los animales han cambiado sus querencias y careos Y ahora, con todo mojado, pues van a tener un montón de sitios donde hozar y hierba fresca y demás Y no tengo muchas expectativas, pero bueno, lo que no vamos a hacer es quedarnos en casa No lo he dicho, pero sigue amenazando lluvia importante, esperemos que no me coja la lluvia, pero fijaros cómo está Por ahí hay un clarete, pero fijaros, fijaros, fijaros cómo está el tema y yo voy a aquel lado Y está complicado, complicado, complicado Vamos a mirar corriendo el 1, porque voy petado de tiempo A ver si ha entrado algo A ver, aquí hay pisadas en barro, yo no sé si lo habrá tocado Vamos a ver O sea, hay pisadas en barro ahí Y el puesto está sin tocar Sin tocar Pero hay que echarle un poco de comida nueva Hay que echarle un poco de comida nueva El puesto está sin tocar O sea, hay pisadas y el puesto sin tocar Pero hay que echarle un poquito de comida nueva Está toda grillada Fijaros Pisada en barro Y aún con la pisada en barro El cebadreo sin tocar No comen No comen Ya tienen un poco de comida seca Pero es increíble Es increíble que pise un jabalí A 10 metros De donde está la comida Es increíble Además es un jabalí que está bastante bien Bueno, unos 65 kilos Y que no se acerque a comer Increíble Lo que faltaba con estas lluvias Fijaros las pisadas No digo tonterías Es un macho Un macho 65 bien puestos Y ha dado la vuelta por ahí Ha venido por aquí O sea, tiene muy buena pinta Incluso 70 Y no se ha dignado a comer No se ha dignado a comer O sea, ya no comían Pues ahora con las lluvias Menos Vámonos Hostia, no lo he podido grabar chicos No lo he podido grabar Pero vaya zorraco Que acabo de ver Impresionante Pero de película De película Un zorro espectacular Un zorro espectacular A ver si lo veo por aquí No lo he visto No lo he visto Estamos en el puesto 2 chicos Está sin tocar Está sin tocar Ahora veréis O me estoy equivocando yo mucho O está sin tocar Y sin embargo patadas hay No lo entiendo No entiendo nada Es increíble Es absolutamente increíble Y las almendras Está todo Este año No sé si vais a ver algún lance más Así de claro Viendo esto No lo sé No me puedo entretener mucho Pero como os digo Patadas Hay O sea Han pasado animales A 5 metros de la comida Han pasado un día Pero no han comido No tienen necesidad de comer Un macho Una hembra Es más Han pasado 2 o 3 animales Y esto sin tocar Vosotros me explicaréis Fijaros hasta donde están las patadas O sea Yo no lo entiendo No entiendo nada Bueno No me puedo entretener más chicos A mirar Porque es que voy con el tiempo justísimo Pero lo habéis visto Es que no comen los animales No comen Han pasado los animales A 5 metros de la comida Y no comen O sea Aquí Si consigo tirar alguno Los próximos días Va a ser al paso Si no estos animales No comen Increíble Vámonos al Puesto del chariz A mirarlo Y luego al de la tarima A esperar Vámonos Bueno chavales Puesto nuevo del chariz Sin tocar Sin tocar O sea Esto Esto ya clama al cielo Sin tocar Voy a echar Voy a echar Un poco de comida seca Pero un poco Son 5 kilos Y me voy Y el viernes No sé si esperaré Porque Esto está muerto Porque esto está muerto Esto está muerto Es gastar fuerza Es gastar fuerza y dinero Para nada Quizás Venga a cebar Lo cebe muy bien Pero a esperar Pero a esperar No lo se Así que Bueno Nos vamos corriendo Son las 7 y 20 Nos vamos corriendo Al puesto de la tarima A esperar Voy a echar Amén. 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 Bueno, pues el macho de aquí Ya ha caído también Vaya tela Vaya cuerpazo tiene Vaya cuerpazo tiene Es brutal Y la boca no está mal La boca no está mal No está nada mal Fijaros No está nada, nada mal Este bicho es muy guapo Muy guapo, muy guapo Vaya tela ¿Quién se lo iba a esperar? Madre mía Nota nada No está nada No está nada Es enorme. Es enorme. Es enorme. Es enorme. Cuando me ha dado la primera, he cogido y le he tirado. O sea que ha caído como un taco y como digo, es muy muy grande. Voy a dárselo a un compañero y la verdad es que contento porque no me esperaba este animal, me esperaba otros animales, quizás, pero no este animal. Era el único puesto que estaba tocado, no había otro tocado. Y nada, contento. A ver si hay suerte, se ha grabado en el monocular y veis el lance también. ¿De acuerdo? Pues nada, como siempre, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, la web, bueno, Telegram, en todos los sitios me podéis encontrar. ¿De acuerdo? Chao, chao.